Hemos trabajado desde hace más de un año buscando el financiamiento que a través del Ministerio de Ambiente de la Nación llega con fondos de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, pero al municipio de Villa María, al municipio de Villanueva, viene en calidad de subsidio. Es una inversión de más de... Hoy nosotros calculamos que va a rondar los 1.300 millones de pesos inicialmente, porque está en dólares y se va actualizando. Y bueno, estamos muy felices, porque es una de las materias pendientes que tiene Villa María, convertir lo que hoy es el basural, que en dos semanas o en una semana vamos a hacer un acto y lo vamos a hacer en medio de la pila del basural, para que todos veamos lo que es el basural, que se va a transformar en un ecoparque, donde el tratamiento de los residuos, no solo se enterrará el residuo en las condiciones que debe ser, captando los gases, los líquidos, de manera que quede preservado, sino que previo a eso, se va a extraer todo el recurso que puede ser reutilizado. Y a ese recurso que es reutilizado, se le va a sumar agregado de valor, con plantas específicas de áridos, materiales de construcción, caucho, plástico, madera, con un centro ambiental que se va a construir para capacitación, para administración, para estudios, para laboratorios, con un jardín que se va a utilizar para que los hijos de las personas que trabajan en el reciclado puedan tener sus chicos en el jardín, y también la gente del sector periurbano. Es una inversión muy grande. Uno puede imaginarse hoy el basural y lo que va a ser de acá a un año, a menos de un año. Así que estamos felices. Ayer se vino a hacer el replanteo de los lugares donde se van a construir los edificios, por un lado. Por otro lado, ya comenzaron a llegar las máquinas y están empezando el desmonte, el desmantelamiento, disculpen, de las construcciones que están, que van a ser reutilizadas por los municipios en otros lugares.